¿Por qué no se han dado cuenta de ustedes por el planteo que nosotros vinimos acá a ganar el partido? Vinimos con una propuesta ofensiva. Creo que no estoy conforme con el resultado, pero en determinados momentos del partido creo que el equipo ha demostrado que quiso ganar el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Es que nosotros no vinimos, si ustedes analizan el sistema con el que utilizamos, cómo se plantó el equipo y cómo terminó jugando con dos extremos y tres atacantes, nosotros no vinimos en ningún momento a buscar un empate, vinimos a ganar el partido. Creo que la diferencia estuvo en la eficacia, en la eficacia de los atacantes, que cuando quedaron mano a mano, Logero pudo concretar, y nosotros hemos tenido una jugada muy dudosa en el primer tiempo, que creo que no es offside, al menos la televisión me ha dicho que no es offside, y hemos tenido esas tres situaciones claritas que no pudimos convertir. Sí, sí, sí. Es un poco lo que le decía hoy, todavía en este momento uno recién ahora está bajando las pulsaciones del partido, es muy difícil a 10 minutos de haber terminado hacer un análisis del partido correcto, ¿no? Lleva un tiempo hace un análisis correcto, pero por eso les comentaba que quedé muy conforme con determinados pasajes del partido, por cómo nos posicionamos, creo que lo dominamos, sobre todo en el segundo tiempo. No recuerdo, no sé, ustedes me dirán, no recuerdo remates al arco de Necaxa en el segundo tiempo, no recuerdo. Eso hace, creo que hicimos un buen trabajo en depresión. Por ahí nos ha faltado un poquitito más de profundidad en los últimos 10, 15 metros, pero creo que en líneas generales el resultado no concuerda con el trámite del partido, ¿no? Sí, estamos tristes porque no le pudimos dar una alegría a la afición, pero cuando uno hace un análisis general del partido, se queda con determinados pasajes del partido donde el equipo realmente lo ha dominado, ¿no?